namasté seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena muy bien amores de mi corazón vamos a hacer una lectura para ti en el día de hoy una lectura que te sirva que te influya que te que te motive que te ilusione en fin sí pero como yo siempre les digo hablando las cosas por su nombre sí muy bien va campana seres divinos agradece por lo bueno y por lo malo siempre te lo explico la campana para los nuevos bienvenidos al canal y a la comunidad de tarot medium y tarot medium atemporal les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia así una energía de vibración intensa que puede llegar a ser lo que tú quieras intencionar va de va a depender de tu intención si si tú quieres por ejemplo decir todas las veces que escucho la campana del canal de tarot medium macarena o tarot medium atemporal cualquiera de los dos canales y yo me intenciono esa frecuencia para que me sane en mi cuerpo físico y mi cuerpo emocional y les puedo asegurar que la vibración llega porque la vibración y la frecuencia son como ondas energéticas somos como ondas de las radios y o sea no tienen que estar al lado sino que automáticamente llega pero voy a decirles algo para que te llegue la energía esta frecuencia alta este punto de fuerza como siempre les cuento ustedes tienen que estar en armonía si no pueden estar con como les explico con el corazón con odio vamos a claro no pueden estar vibrando desde el miedo tienen que estar vibrando desde la confianza y desde la certeza si no no hay manera de que la vibración de luz te llegue cuando tú tenías una frecuencia muy bajita si es una explicación que cada tanto se las explico porque hay gente que dice pero porque a mí no me pasan cosas buenas porque yo vivo siempre de de relajo en quilombo y de problemas y en problemas es por eso es por las frecuencias por la energía es por lo que tú emana ese por el color de tu aura se colorido colócate una sonrisa es mérate que son hábitos tú tienes que cambiar hábitos en la medida que tú vas cambiando los hábitos pasito a pasito y dándote cuenta que es lo que está mal tu hábito cerebral tus neuronas tú tu neuro física como sea que se llame eso va captando que tu nueva energía es la alegría es la felicidad entonces ahí como que el cerebro la mente entiende y poquito a poquito va cambiando bueno yo sé que les hago estos prólogos un poquito intensos pero como los que me conocen saben que yo trato de trato intento de transmitirles años y años y años de experiencia como medium y como escritora y como viajera por el mundo sí ahora sí va campana seres divinos los amo mucho vamos a ver qué es lo que tiene la espiritualidad para ti en el día de hoy muy bien ser divino hermoso es una vibración que es impresionante energía para mi ser divino por favor gracias la abundancia y la aventura hay ser divino en que andas en que andas aquí viene un camino intenso que has tomado la decisión por ir por caminos totalmente diferentes y señores totalmente diferentes has tomado como la iniciativa de cambios de decir bueno si mi vida no funciona de esta manera la voy va a tener que funcionar de otra es como que te direccionas directamente hacia seguir hacia la plenitud que te puedo decir una reina de copas nuevamente tengo un rey de bastos perdón un rey de bastos un caballero de bastos y una reina de bastos los 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 en el tarot sí significa motivación si si tú no tenías motivación pues ahora la vas a tener para repartir es como que o comienzas un proyecto nuevo dejas algo para atrás arde vino eso te lo puedo asegurar acá estás de espalda caminando hacia otro lado vas buscando una nueva aventura y esa nueva aventura te va a traer mucha satisfacción sin muchísima satisfacción la aventura cuando digo aventura y digo movimiento motivación depende de lo que tú estás buscando si estás buscando tener algo más de dinero pues tu motivación va a ser el trabajo que son bastos si tú estás buscando tener una pareja que te acompañe en la vida pues ahí tengo un rey de bastos y una reina de bastos va a depender de lo que tú estás como te dije del principio vibrando o rezando o manifestando como tú quieras llamarlo energía de futuro para mis ardivinos por favor energía de futuro me salió de nuevo la paciencia bueno aquí estamos un poquito más complicado tenemos la torre tenemos ese 10 d si no me equivoco este 10 es un 10 de bastos bueno en fin y la paciencia aquí viene como un cambio mental absoluto y profundo muy profundo de cosas que tú antes no te animabas esplayarte o confesar vas a comenzar a decirlo hacia boca cuatro vientos y no te va a importar absolutamente nada ni la opinión de nadie ni si ni la validación de quien sea tú vas a ser feliz con lo que tú quieres crear si es una mujer embarazada que ha esperado mucho tiempo para crear algo básicamente tiene que ver con tus sueños y la estrella la estrella habla de toda aquella esperanza de toda aquella cuestión que tú tanto has esperado como te dije va a depender de lo que tú de tu realidad si tú estás esperando que regrese alguien a tu lado acá tengo una persona y otra persona eso se va a dar o por lo menos va a haber una un antes y un después si se va a dar antes y un después y para los otros grupos que están buscando un embarazo bueno aquí llega un embarazo de un bebé o un embarazo de un nuevo proyecto de una nueva aventura de una nueva forma de ver la vida así eso se da porque tú lo permites sí o sea que tú estás tomando la iniciativa del cambio y ahí es cuando la vida dice muy bien perfecto vamos a tratar de darle lo que esta persona está buscando pero antes de darlo va a tener que caer algo si la torre significa la caída de algo que ya no tiene que estar en tu vida sea lo que sea que estás imaginándote si ahora vamos a preguntar clarifícame antes que dije clarifícame salió la reina de copas este tarot es muy bonito es un poco un poco como complicadito las ilustraciones son como son como vampiritos o adictas medias raras la reina de copas con la abundancia bueno acá aparece alguien que te quiere mucho si está apareciendo una la lectura alguien que te ama intensamente es una reina de copas vamos a ver qué tiene el tarot para decirte sobre esa persona puede ser y voló la carta muy lejos clarifícame la reina de copas gracias me está saliendo mucho el 7 de espada últimamente es 7 de espadas ya te explico wow un cambio muy profundo y que te lleva el sol te explico el 7 de espadas habla de ves que hay una como una chica que está huyendo del lobo acá hay un lobo que te quiere atrapar y tú básicamente estás saliendo de ahí la carta de la muerte es un metafórico si la carta de la muerte acuerdas que te dije que había algo que tenía que morir o algo que había que derrumbarse bueno eso es la carta de la muerte hay algo que se transforma para salir el sol si acá tenemos el sol que el sol significa toda esa felicidad que tú estás buscando esa plenitud volviendo al tema de la persona de la persona que te había surgido en este momento esta persona ufff que fuerte esto esta persona en el pasado o en estos días clarifícame el 7 de espadas por favor tienes dos energías muy contrapuestas que es la transformación que te trae muy buena suerte y el sol entonces yo no me pongo preocupada con el 7 de espadas porque mira son caminos nuevos en el amor si caminos nuevos en el amor esta persona es una reina de copas si están separados o tienes un vínculo que está cortado esta persona va a ser lo imposible para tratar de de complacerte si de complacerte en cuanto lo necesario para que entre 2 entre 2 en un número 2 entre 2 hagan esa transformación desde el alma si desde el corazón para comenzar una nueva aventura juntos esta persona tiene toda la intención de poner todo lo que tiene a su disposición si todo ese amor porque porque lo hace porque tiene amor tiene corazón y tiene ganas de caminar contigo tú también tú también te veo con con ganas de comenzar una relación o reactivar la o como sea tienes ganas de ser feliz ser divino hoy tienes ganas de ser feliz y me encanta porque últimamente teníamos lecturas muy profundas en donde había muchas limitaciones la rueda de la fortuna vamos a ver hacia dónde se direcciona esta relación estoy preguntando por vínculos y luego vamos a preguntar sobre sentimientos o qué va a pasar o qué debes aprender clarifícame la rueda de la fortuna hacia dónde se direcciona el vínculo 2 de 2 de bastos y 10 de pentáculos yo trato de mirar porque las cartas son medias oscuras y son medias raras lo que está diciendo es que esta relación mira ser divino es un 10 de pentáculos está creciendo dentro dentro aún dentro de los del caos de ese vínculo que puede llegar a ser porque acá hay una torre aún dentro del caos o dentro de las preocupaciones o dentro de las esperas y dudas esta relación tiene un futuro más que hermoso si por el 10 de pentáculos a pesar de las noches oscuras a pesar de los desencuentros a pesar de esas cuestiones ustedes van a compartir ese amor si es eso lo que estás preguntando y si no hay otra manera de leerlo porque hay 10 de pentáculos y luego de la rueda de la fortuna hacia rueda de la fortuna y la torre es como un cambio al positivo por eso te dije no te preocupo por la torre porque es un cambio al positivo es un cambio que los va a unir en una buena suerte también en familia si me vuelven a repetir familia familia abundante crecimiento de la familia hay ser divino si quieres tener un bebé o si estás en la edad de tener un bebé obviamente es el momento de muy fértil un momento muy fértil clarifícame el 10 de pentáculos por favor muy muy fértil clarifícame todo aquello que te robaron que es el 7 de espada que yo había preguntado acá todo aquello que te estafaron te robaron te pusiste triste es como que se termina la estrella si todas aquellas cargas si todas las cargas número 36 36 y 23 todas las cargas o personas que trataron de desgastarte si aquí llega la felicidad llega a las flores llega una persona número 1 y llega la estrella que es la alegría o sea que básicamente te está diciendo exactamente lo que te venía diciendo con el tarot común wow clarita y al pie tu lectura así ahora vamos a preguntar qué pregunto ya sabemos que tenemos un corazón aquí ya sabemos que hay un camino nuevo que recorrer ya sabemos que tienes que hablar hay algo que lo tienes como atorado en la garganta y que no lo saca eso hay que hablarlo no sé es un deseo que lo tienes muy oculto si vamos a ver qué más te quiere decir el tarot la luna te dije que algo oculto estaba y 7 de pentáculos ten cuidado con ten cuidado con la desconfianza sí porque es verdad que muchas veces nosotros tenemos un poquito de temor con aquello que no entendemos y no conocemos y nos dormimos en los laureles o desaprovechamos oportunidades que se te van a presentar caminos nuevos tiene que ver con trabajo para algunos si tengo reina de bastos en tu energía la reina de bastos tiene que ver con lo laboral tiene que ver con la ganancia económica entonces ten cuidado si todo esto aplica en lo económico ten cuidado con con que tú no tengas esa capacidad de dar el paso si esa capacidad porque te veo acá muy dudosa y tienes miedo que te salgan con cosas raras tienes miedo saca la luna me la luna y está el 7 de pentáculos habla de una energía de como que necesitas dar más o esperar a que se te demuestre más pero como te digo a veces por la tanto esperar la confirmación eso que se muestre o que o que aparezca algo más concreto se pasa la oportunidad esto es lo que el tarot está diciendo ten cuidado ten cuidado con dejar pasar oportunidades nuevas en algo que tú quieres hacer es un sueño que tienes en la estrella es lo que te da razón de vivir casi que es como tu misión de vida el hierofante tenemos bajo el mazo y el rey el mensajero el mensajero de bastos y hay un y la carta del mundo hay un ciclo hay una llamada de teléfono o un llamada de whatsapp un mensaje de alguien muy profundo de alguien que ha estado un poco un poco que ha estado como como distanciado de ti o distanciada y va a haber un llamado de teléfono que te va te va a alegrar muchísimo es como una sorpresa inesperada si puede ser alguien de otro lado del mundo te va a dar ese llamado te va a dar ese mensaje o esa noticia de lo que tú estás esperando vamos a preguntar qué es lo que estás esperando con otro oráculo es algo que tú esperas puede ser ese amor ya te dije es un corazón si estás soltero soltera es un corazón nuevo que trae para traerte muy buena suerte a tu vida así es la carta de la buena suerte es como un giro en tu vida pero repite digo ojo con la torre que te sigue acá porque la torre y por la rata aquí por la torre y la rata es como que tú desconfías mucho y de tanto que desconfías no lo disfrutas y ahí está el problema de muchos de los seres divinos que ante la desconfianza o ante creencias limitantes ya como que consideran que el amor no es para ustedes o consideran que ya lo vivieron y no quieren volver a pasar por torres pero la torre va a llegar igual o sea que ahí no hay escapatoria ser divino vamos a preguntar aquí con este oráculo tres cartas para ti que te quieren clarificar sobre esta lectura y no está saltando a ver tres energías para clarifícame la rueda de la fortuna porque es como un giro de destino el fin del sufrimiento ser divino yo pregunté hacia dónde te vas y es el fin del sufrimiento esto es lo que tú te vas directamente a la abundancia así al 10 de pentáculos y a un rey de bastos dos más por favor y no salta y ahora sí saltó la pérdida y el reconocimiento hay como algo que te acuerdas que te dije acá cuando salió la se me va a complicar agarrar la carta pero salió esta torre y yo te dije con la torre desde el principio que hay algo que tú tienes que perder aquí te veo triste te veo llorando pero eso que tienes que perder es para sanar los guías sanadores esta torre viene a sanarte así que no te preocupes y luego de eso mira como llega a las manos del universo a traerte las estrellas, el sueño, el amor todo aquello, el reconocimiento los asistentes divinos van a estar preparándose para traerte eso que tú tanto anhelas esa estrella que tú buscas ese camino que realmente te haga satisfactorio digno de lo que sea y te hace vivir la vida que tú tanto anhelas eso está en tu lectura en el día de hoy y no solamente escuches la lectura así ser divino sino que haz la propia hazla la decretas la consideras que ya está o sea no tienes que dudar de nada porque cuando tú dudas se va la energía así de simple con la duda es como que el universo no le gusta la duda el universo dice o confías o me voy bien sencillito lo que pasa es que muchas veces nos cuesta mucho crear cuando las cosas están en ese en este como es en ese trébol de cuatro hojas que es la buena suerte hay mucha gente que le cuesta creer que llegó el momento para el disfrute y otras veces miren lo que les voy a decir otras personas que puede ser ustedes se aplican no saben parar y dejar de ser un poco proactivas o sea descansar y esperar que las cosas sucedan vamos a hacer ok me dicen que no vamos a hacer una síntesis una síntesis a veces lo hago y a veces no tiene que ver cuando las lecturas son tan claritas como que no hay mucho que decir no voy a preguntar más la síntesis tiene que ver con o una nuevo mensaje que va a ser aparte o sencillamente te va a clarificar lo que venimos hablando si vamos a ver tu síntesis del día de hoy la paciencia mi pregunta es ser divino en qué has tenido o vas a tener que seguir teniendo tanta paciencia acá hay nueve meses siete un siete y nueve lunas nueve meses vamos a ver uy de la torre la paciencia vas a tener vas a tener que tener mucha paciencia para aguantar ves lo que te sigue de la torre para aguantar esa torre porque es algo que te va a dejar inestable no te miento si la torre es una noche oscura que te hace motivarte o te hace tomar decisiones hay dos caminos o tomas decisiones o te sigues revolcando en la torre es simple aquí tú y yo te veo tomando camino hacia el estudio hacia la elevación espiritual hacia la abundancia de a lo que tú quieras como abundancia en tu vida así reina de bastos la estrategia esta estrategia que va a ser o una comunicación del laboral del trabajo es como una estrategia nueva que te va a llevar si señores te va a llevar hacia un nuevo camino es como una nueva idea es como que se te va se te va a iluminar la mente y entras en una nueva idea o en un nuevo amor depende tu estado civil es como una estrategia para conquistar a alguien ser divino como es eso cuéntame en los comentarios o la estrategia va a funcionar esa estrategia que estás pensando hacer con la persona que tú quieres una estrategia lo digo entre comillas si esa estrategia va a llevar a que surja una gran transformación y un gran amor que se revela si reina de copas es como una estrategia que te va a salir redondo la estrella ya te dije que te va a salir muy bien y esta persona que quizá no sé quién sea puede ser la persona que a ti te guste o una persona de tu familia porque tengo el 10 de pentáculos que habla de la familia es una persona que te va a gustar mucho su transformación su cambio de actitud si la buena suerte la buena suerte la buena suerte 10 de pentáculos todo está en tus manos ser divino y la felicidad es como que es un amor que viene si hablamos de amor es como un amor que viene a darte como recompensa el universo y la abundancia si se trata de temas laborales es un cargo muy alto un ascenso que hasta flores vas a recibir vas a poder juntar y vas a poder ahorrar ya es como que se te termina así se te termina el agobio ese agobio esa represión esa preocupación esa espera y tenemos el sol siempre de este lado si tú te fijas de futuro siempre te salen las cartas positivas extremadamente y de este otro lado te salen las cartas negativas como que todo va quedando atrás el giro el giro de una persona que te tenía bastante consumida esta persona va tú te vas a dar cuenta si estabas esperando para darte cuenta y te vas a dar cuenta quién es la luna si te vas a dar cuenta quién es puede ser un amigo o amiga que llega si llega llega de lejos puede estar llegando de lejos o es alguien que llega de lejos o por un camino diferente que tú esa luna me complica yo voy a preguntar por qué tienes la luna y la luna es muy muy de no entenderlo es como que tú no entiendes esa persona el juicio bueno hay alguien que quiere volver a verte volver a reencontrar volver a reiniciar algo contigo y tú estás ahí como diciendo puede ser alguien familiar o algo así y paje de pentáculo si es un puede ser una persona menor que tú que viene a ofrecerte algo esta persona viene a ofrecerte algo pero tú estás ahí como en la duda si lo entiendes si lo aceptas si crees en ese pedido de disculpas estás como ahí muy en la duda tú lo aplicas puede ser un hijo pequeño que vas a tener que ponerle límites o una persona pero no lo veo para nada complicado no es que tengas que ponerle límites es como que esta persona donde está que se amemos esta persona viene viene a pedirte algo probablemente si viene a pedirte algo y como que tú estás en duda de si apoyar o no apoyar a esta persona quizá por su inmadurez quizá porque es muy joven quizá por alguna razón de esa si vamos a buscar un consejo para ti y ya saltaron dos vive el momento creo que hablamos de eso hoy vive el momento ahí está lo voy a leer ser divino porque me encanta esta energía vive el presente no te mantengas en la torre si no te mantengas en las cosas negativas lección de hoy en el día de hoy vamos a ponerlo acá en el día de hoy esfuérzate por vivir el momento habla solo de cosas positivas en tu vida y evita sacar a la luz el pasado especialmente recuerdos o situaciones negativas tu objetivo experimentar lo difícil que es vivir en el presente la sanación mejora rápidamente si te concentras en el ahora bueno más claro le ponemos agua ser divino te lo dejo ahí para si tú quieres parar el video y volver a leerlo porque casi que diría es el el broche de oro de tu lectura rompe con hábitos negativos mira esta persona que está saliendo a correr en esa rueda y dice yo voy a avanzar a quien le guste bien y a quien no le guste tan bien sé consciente de una práctica negativa que merma tu poder y trata de cambiar esa situación podría ser tener pensamientos negativos comer en exceso o llegar siempre tarde tu objetivo de hoy es reconocer que cambiar o liberarse de hábitos improductivos puede suponer un reto y ser incluso desagradable pero que es esencial que lo hagas como verás hemos estado hablando de los hábitos hoy hemos estado hablando de vivir en el aquí en el ahora en entender que los cambios de las torres son extremadamente necesarias para que tú puedas impulsarte a alcanzar tus sueños rompe con hábitos negativos por favor ser divino te lo pido sé que cuesta sé que vivir el momento presente también cuesta mucho pero yo te te doy la certeza de que si tú empiezas a ser pasito a pasito en un año ni te ni te reconoces ni te reconoces porque vas a caminar de forma diferente vas a a tener una te vas a plantar delante de la vida de forma diferente y cuando uno se planta se planta se para frente a la vida y mira hacia los problemas desde otro lugar desde un lugar de entendimiento de expansión de conciencia las cosas cambian por completo eso te lo puedo asegurar ahora César Divino no te olvides de dejarme un comentario porque yo sé que a muchos de ustedes no les gusta deje un corazoncito porque es necesario para el canal de YouTube a todos los canales de YouTube les sirve o sea cada canal de YouTube que tú mires y que te fortalezca y que te sirva deja un mensajito deja un hola deja un gatito negro en mi caso del Murci deja un corazón porque eso ayuda a que el algoritmo de YouTube expanda el canal para que otras personas puedan llegar a estos mensajes ahora sí namasté para ti ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina